Bueno, estoy muy emocionado así que se me complica platicar, lo que hay aquí dentro es para ti. El actor y conductor Fernando del Solar nos dejó sin palabras al anunciar en redes sociales una noticia que sin duda alguna le cambiará la vida. A través de sus cuentas oficiales, él nos dio a conocer la noticia de que se comprometió con Ana Ferro. Parece ser que junto a un grupo de personas, él pudo realizar este evento, en el cual le pidió a su pareja que se casara con él. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Primero que nada, muchísimas felicidades a esta pareja. Lo segundo que tenemos que decir es, ¡Fernando, qué buena idea! A ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido algo así. En el videoclip que compartió Fernando del Solar en su cuenta de Instagram, podemos ver que él está sacando el anillo del pastel, pero este ni siquiera se manchó. No se llenó de boronas ni nada. En la cima del pastel estaba una bolita y adentro tenía la cajita del anillo. Junto a un emoji en forma de corazón, el presentador afirmó, ¡dijo que sí! Me encantaría pedirte. ¿Qué más es conmigo? Como era de esperarse, Fernando del Solar compartió unas preciosísimas palabras para compartirnos este momento tan increíble en su vida. En su cuenta, él escribió, La vida es un constante sube y baja. Cuando has pasado por tantas cosas, lo único que anhelas es tener salud, amor, felicidad y estabilidad. Sin duda, después de tanto andar, todo esto lo he encontrado al lado de la mujer que amo, Ana Ferro. Ahora hemos decidido dar un gran paso y unir nuestras vidas para continuar siendo amigos, compañeros, amantes, novios y próximamente esposos. Solo puedo decir que me siento muy afortunado por tenerla en mi vida y que agradezco a el jefe por ponerla en mi camino en el momento preciso y cuando más la necesitaba. Con toda la felicidad les comparto este importante momento y les presumo, ¡dijo que sí! Pronto tendremos boda. Llevamos días planeando todo esto. Ella escogió su canción. Me ayudó a escoger lo que hay acá. Alguien, por favor, pásenme un clínex porque estoy a punto de llorar. En definitiva, sabiendo todo lo que ha pasado Fernando del Solar en su vida. Las enfermedades que ha tenido. Todas esas complicaciones por las que ha pasado y que llegue a este momento. Agradeciendo primero que nada que Ana Ferro haya llegado a su vida. ¡Ah! Se me va a correr el maquillaje. Por supuesto, Ana en su cuenta de Instagram publicó este mismo video. Pero ella, como era obvio, iba a darle su toque especial con sus propias palabras, las cuales son... ¡Dije que sí! Más que enamorada, emocionada y digo acepto. Acepto, acepto. Con gran amor. Acepto a este hombre que me ha enseñado nuevamente a confiar, amar y quiero estar siempre a su lado. Caminando, cayéndonos, levantándonos, aprendiendo uno del otro. Gracias Fernando del Solar porque contigo soy yo, mi gran amigo, amante y próximamente... Te amo con todo mi corazón. Mírale, tina, vamos a... ¡Bravo! ¡Bravo! Fernando del Solar y Ana Ferro mantienen una relación de pareja desde el 2016. Desde entonces, Ana se ha vuelto sumamente popular en redes sociales por demostrarnos que es una mujer que se dedica al 100% a cuidar a su amado y lo hace porque le nace. Ella también realiza diferentes actividades que inspiran a los usuarios a tener un mejor estilo de vida, ya que ella es una amante del arte y del yoga. Fernando del Solar principalmente desconocido por ser un ex conductor de Venga la Alegría, al igual que del programa hoy. Después de haber vivido un muy polémico divorcio de la también conductora Ingrid Coronado y el escandalazo que surgió después de que se fue de TV Azteca para irse a Televisa. Ahora Fernando se encuentra más feliz que nunca comprometiéndose con Ana Ferro, lo cual están presumiendo por lo alto y lo ancho de su Instagram. Fernando del Solar estuvo casado con Ingrid Coronado desde el 2012 hasta el 2015. Después de tener dos hijos, tristemente su relación, llegó a su fin acaparando cientos y cientos de titulares. Ahora, después de seis años de este muy polémico hecho, el actor ya se siente listo para volver a caminar por el altar. Por esta razón no dudó ni un segundo en pedirle matrimonio a Ana, quien le dijo por supuesto que sí, sumamente emocionada. Ana mencionó que esta noticia definitivamente no se la esperaba y lo podemos notar en ese video. Ella se ve muy sorprendida. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.